La fibromialgia es un padecimiento reumático caracterizado por dolor generalizado del aparato locomotor que se acompaña por cansancio intenso, alteraciones cognitivas y del sueño. Su etiología aún es desconocida. Sin embargo, se sabe que existen muchos factores de tipo traumático, psicológico, infeccioso o emocional que desencadenan la aparición de la enfermedad. También se conocen los factores genéticos implicados gracias a la identificación de varios polimorfismos genéticos asociados, lo cual justifica la presencia de la enfermedad en varios miembros de una misma familia y la predisposición a padecerla. En estos enfermos se produce una sensibilización del sistema nervioso central. Algunos de los síntomas de la fibromialgia son Dolor generalizado. El dolor asociado con la fibromialgia muchas veces se describe como un dolor leve, molesto y constante que dura menos de tres meses. Fatiga. Las personas que padecen fibromialgia con frecuencia se despiertan cansadas, aunque informan que duermen mucho. Dificultades cognitivas. Un síntoma comúnmente llamado fibroniebla dificulta la capacidad de enfoque, atención y concentración mental. Los factores de riesgo de la fibromialgia comprenden sexo. La fibromialgia es más común en las mujeres que en los hombres. Antecedentes familiares. Podrías tener más probabilidades de padecer fibromialgia si un familiar también tiene la enfermedad. Otros trastornos. Si tienes artrosis, artritis reumatoide o lupus, puedes ser más propenso a presentar fibromialgia. Algunas complicaciones son que el dolor y la falta de sueño asociados con la fibromialgia pueden afectar la capacidad para desenvolverte en casa y en el trabajo. La frustración de afrontar una enfermedad que con frecuencia es incomprendida también puede causar depresión y ansiedad relacionada con la salud. La fibromialgia puede diagnosticarse si una persona tiene dolores generalizados por más de tres meses y no existe otra enfermedad de fondo que pudiera causar el dolor. Si bien no existe un análisis de laboratorio para confirmar el diagnóstico de fibromialgia, el médico posiblemente quiera descartar otras enfermedades con síntomas similares. Los análisis de sangre pueden comprender hemograma completo, velocidad de eritro sedimentación, análisis de anticuerpos antipéptidos, anticuerpos reumatoides, análisis de la función tiroidea. En general, los tratamientos para la fibromialgia consisten en medicamentos y cuidados personales. Se hace hincapié en minimizar los síntomas y en mejorar el estado de salud en general. También es recomendable acudir a terapia, ya sea fisioterapia, terapia ocupacional y o asesoramiento psicológico. Si tienes alguna duda, acércate con tu farmacéutico. Él podrá orientarte en estas y otras cuestiones relacionadas con la salud y el medicamento.